Feliz conmigo Pero tú no piensas que mi amor Por siempre te olvidó Y exiges mi cariño De veras lo siento, no podré Volverme a enamorar De ella no es lo mismo Solo espero que entiendas que un amor Se debe de cuidar y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin perecer no te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro que una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Yo no te guardo rendir Pero tampoco amor de ti Ya nada queda No niego, fue mucho mi dolor Pero eso ya pasó Mejor ya nunca vuelva ¡Allá arriba! Solo espero que entiendas que un amor Se debe de cuidar y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin perecer no te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro que una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Porque tú quisiste estar allá Yo estarás solo Y aún sin perecer no te dolió Vivía muy triste Creía que nunca iba a encontrar un amor Hasta que llegaste Se fueron mis penas Y con tu cariño empecé Olvidándolo Yo estaba solo Tan solo soñaba Creía que no te dolió Creía que todos tus sueños Estaban tan lejos de ti Hasta que llegaste Se fueron mis penas Y con tu cariño empecé Deja un pitar Suelpitar 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 Mi dolor Con tu amor Se fueron mis penas Y llegó La felicidad Gracias a ti Gracias a ti No siento tristeza Ni dolor Hoy soy muy feliz Yo estaba solo Tan solo soñaba Tan solo soñaba Creía que todos mis sueños Estaban lejos de ti Hasta que llegaste Se fueron mis penas Y con tu cariño empecé Olvidándolo Yo olvidando Yo olvidando El dolor Con tu amor Se fueron mis penas Se fueron mis penas Y llegó La felicidad Gracias a ti No siento tristeza Ni dolor Hoy soy muy feliz Pero con tu amor Se fueron mis penas Se fueron mis penas Se fueron mis penas Se fueron mis penas Y llegó La felicidad Gracias a ti No siento tristeza Ni dolor Tu soles es No siento tristeza Me extraна La felicidad Soy muy feliz Soy muy feliz Pero con tu amor ¡Gracias! Después de hoy No más palabras y más citas a escondidas Soy lo que doy Y lo que siento No habrá nada que lo impide Y sé muy bien Que no he llegado justo en el mejor momento Mas es así Como el amor se interna entre los cinco Todo está bien Cierra los ojos hasta que Me haya marchado Caminaré Con ese ritmo Que tu alma Me ha enseñado Y por favor No dudes nunca de lo que De veras siente Me destruirías para siempre Si te mientes Sigue a la voz Que tiene todo Nada más de falda azul Mas en su vida Tú serás la última parte Y yo sin nada Todo te lo quiero dar La diferencia Es que empezarte Por amarte No hay un culpable No hay un culpable En este triángulo de amor Mas es la vida Un tomar de decisiones De mi alegría O mi tristeza Tú sabrás Por mis canciones No hay un culpable No hay un culpable A ver Nada más le faltas tú, más en su vida tú serás la última parte Y yo sin nada, todo te lo quiero dar, la diferencia es que he empezado por amarte No hay un culpable en este triángulo de amor, más es la vida un tomar de decisiones De mi alegría o mi tristeza, tú sabrás, por mis canciones Aunque me alcanza el tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca querrás jamás amar que a tu cariño Que me dé demasiado daño No me descubre que no es mi culpa, no seas malo Porque tú eres de quien quiero enamorarme Que daño puedo hacerte con quererte Si no me quieres tú, yo te comprendo Perfectamente sé que no lo pido para ti Pero qué puedo hacer si ya te quiero Déjame venir de esta manera Yo te quiero, california sin condiciones Sin esperar que un día tú te quieras Como tiempo concierto y amor que yo te quiero Tal vez mañana yo despierta sola Pero por el momento quiero estar soñando No me despiertes tú, no ves que así no soy feliz Con mis tiempos estoy de amor, que no eres para mí No hay necesidad que me despreciar Tú pones en mi lugar a ver qué harías La diferencia entre tú y yo sería Corazón, que yo en tu lugar Que yo en tu lugar Si te amaría Corazón, que yo en tu lugar 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 Muy feliz fui contigo Me conformé con nada Y hoy te quedan sin mí Y a pesar De que nunca me dijiste te quiero Hoy que tengo que irme Me demuestras tu amor Pero tengo que irme Porque ya no te quiero No sé por qué motivos Cosas del corazón Fue un fin afer con hotelidad Y tenerte unos meses Aunque esos meses fueron El principio y el fin De un amor tan bonito Aunque no me quisiste Pero yo sí me quise Y hoy me tengo que ir Si me hubieras querido Cuando yo te pedía Que me amaras un poco Que me hicieras feliz Yo me hubiera quedado Solamente contigo Pero no fue posible Y hoy me tengo que ir Yo me hubiera quedado Solamente contigo Pero no fue posible Y hoy me tengo que ir Siempre Como ya es costumbre Día a día es igual No hay nada que decir Ante la gente Es así Amigos simplemente Amigos y nada más Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando a la noche Finge una vida ¡Bien! 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 Que cantamos siempre 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 Así se canta en Chile Así responde Viño Siempre Con mirada Siempre nos damos Todo el amor Hablamos Sin hablar Todo es silencio De nuestro altar Amigos simplemente Amigos y nada más Pero quién sabe En realidad Lo que sucede entre nosotros Si cada quien Llegando la noche Pide que un adiós ¿Cuánto daría Por gritarles Nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta No aceptanos No aceptanos Amados Sin control Querer perdamos Su pasado Por ganas de seguir Amados Pero si en realidad Pero si en realidad No aceptan Nuestro amor No aceptan Nuestro amor No aceptan Nuestro amor ¡Gracias! A mis dieciséis Anhelaba tanto un amor que no llego Siempre le esperé Todos mis amigos se encontraban en la misma situación Y después yo vi Como iban cambiando sus maneras de vivir Todos con su amor Cada uno de ellos muy sorbientes Muy felices me doyó Una soledad Cada vez más triste y más oscura yo viví Y a esa edad Todos preguntaban los motivos Yo sufría siempre decir así Tan solo mi loco soy Me adoro no más Nadie no es solo para mí Mi sueño nunca se volvieron realidad Siempre le esperé Siempre le esperé Pero nunca pude encontrar ese amor Siempre le esperé Siempre le esperé Siempre le esperé Mi soledad Mi soledad Cada vez más triste y más oscura Pueden ver Hoy a esta edad Hoy a esta edad Aún me preguntan mis amigos Y es muy triste Y es muy triste responder Y yo no Tan solo fui Un loco soy Ya no di nada más Y yo no Nadie nació para mí Mis sueños nunca se volvieron realidad Yo no nací para amar Nadie nació para mí Yo no nací para amar Mis sueños nunca se realizaron Amor Yo no nací para amar Y yo no nací para amar Y yo no nací para amar Mús Puedo şeharte todo Todo de mi vida Y yo no nací para amar Y yo no nací para amar Una voz en mi pecho que no me mentirá Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Del canto que borre te saca mi triste derrota Y ahora te vas a saber Sabiendo que no pude mi dolor En tu alma motiva el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Del canto que borre te saca mi triste derrota Y ahora te vas a saber Sabiendo que no pude mi dolor En tu alma motiva el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? Fue un placer conocerte y ganarte unos meses atrás aunque esos meses fueron el principio y el fin de un amor tan bonito aunque no me quisiste pero yo sí te quise y hoy me tengo caído muy feliz fui contigo me conformé con nada y hoy te quedan sin mí y a pesar de que nunca me dijiste te quiero hoy que tengo que irme me demuestras tu amor pero tengo que irme porque ya no te quiero no sé por qué motiva cosas de ver con amor Fue un placer conocerte y tenerte unos meses aunque esos meses fueron el principio y el fin de un amor tan bonito aunque no me quisiste pero yo sí te quise y hoy me tengo que ir si me hubieras querido cuando yo te pedía que me amaras un poco que me hicieras feliz yo me hubiera quedado solamente contigo pero no fue posible y hoy me tengo que ir y hoy me tengo que ir y hoy me tengo que irme y hoy me tengo que irme y hoy me tengo que irme con un cigarrillo me sentí cansada cansada, aburrida y tan vacía que a veces hasta pienso que ni siquiera existo que a veces hasta pienso que ni siquiera existo lo encendí muy lentamente le di una fumada y al mirar el humo que en el espacio se volatizaba recordé tantas cosas que creí olvidadas se las conté todas mientras que lo fumaba le conversé de ti y de mis añoranzas le conté de tus besos y de mis esperanzas le conté de tu olvido de mis lágrimas tantas de aquello que vivimos y que hoy se ha vuelto nada le dije que es posible que a mi nadie me quiera porque he intentado vivir a mi manera porque me he negado a pagar el tributo que bajese el pecado que hoy no se existe el mundo que a lo mejor estoy a acabar o que la vida me ha vencido que he sufrido y he llorado que he luchado y he reído y que es lo que he ganado por ser así tan comprensiva solo vivir desesperada en un mundo tan vacío como yo no, 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 ni. no, no, ni. no, ni, no. Anoche estuve conversando con mi cigarrillo Y al terminarme pensando me quedé entre suspiro Que en este verso triste que ese mundo en que vivo Solo él me va quedando como único amigo Solo él me va quedando como único amigo Feliz día de San Valentín Quiero dar las gracias a las personas que hicieron posible que yo viniera A este bello lugar El lugar de los sueños El lugar de las campeonas y los campeones Muchísimas gracias a la señora Mirta Muchísimas gracias por traerme Canto de tristeza Porque lo nuestro Deseo mi amor Que nunca llore Que nunca sufra En el corazón Escucha esta nación que sirve para ti Mi amor Que prometa a mi canción En el miedo a pedirte perdón Que nunca llores Que nunca sufras así Chicas Que encuentres cariño Y todo el amor Que yo jamás te supera Tu eres mi amor Tú eres mi buen amor Tú eres mi buena Que says cariño Que tú no eres mi corazón Yo tuve la culpa de todo No supe tu amor aquí la da No merezco tu olvido en mi ser, ya ya nunca tendré más tu amor Adiós, mi amor, voy por esta canción que escribí para ti Mi amor, he venido a pedirte que me perdones por favor, por amor Mi amor, mi vida, te quiero cuando te vas a volver Y aunque era por último decirte amor, que yo te seguiré amando a Dios Mi amor, voy por esta canción que escribí para ti Mi amor, he venido a pedirte que me perdones por favor, por amor Mi amor, mi vida, te quiero cuando te vas a volver Mi amor, así, mi amor, he venido a pedirte que me perdones por favor, por amor Mi amor, mi vida, te quiero cuando te vas a volver Mi amor, mi vida, te quiero cuando te vas a volver Mi amor, mi vida, te quiero cuando te vas a volver Mi amor, mi vida, te quiero cuando te vas a volver Mi amor, mi vida, te quiero cuando te vas a volver Trabajemos luchar con honra de su honestidad Mi amor, mi amor, mi vida, te quiero cuando te vas a volver Mi amor, mi vida, mi amor Viva, 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 vive el amor Viva, 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 vive el amor Viva, 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 vive el amor Tú querías que te dejara de querer Y lo has conseguido Después de pasarme las noches enteras Llorando por ti Qué ingrato Que después de haberte dado Lo más bello de mi vida Y tú quieras saber más de mí Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente Cuenta un poco tu cariño para mí Que ahora el que tiene Otro amor lo dará sobre Dios mío Qué buena suerte Que lo disfrute Que lo aproveche Pero no me digas que te vayas a olvidar Es imposible Porque es más fácil que te vuelva yo a querer A que te olvide Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente Fue tan poco tu cariño para mí Que aún no sé si te olvidaste Que aún el que tienes Es imposible Porque es más fácil que te vuelva yo a querer A que te olvide A que te olvide A que te olvide No entiendo Porque sin quitarnos Porque sin quitarnos No dejamos Como enemigos No entiendo Porque si el amor se acaba Y que no se acaba Que no lo presentimos Pues mientras el corazón quiso No es solo la costumbre que los pudimos dañar Pregunto qué razón habrá para que nuestro amor se unha en esta adversidad Se leamos sin tener razón, gritamos sin necesidad El caso es que nos aumentamos cada día más Debemos entendernos yo, hacer una tregua y quizás Entonces si el amor es cierto, volverá a empezar Entonces si el amor es cierto, volverá a empezar No entiendo Porque si amamos sin medida, todo se va perdiendo No, no entiendo Porque si en algo se ha fallado, y no lo remediamos Pregunto qué razón habrá para que nuestro amor se unha en esta adversidad Peleamos sin tener razón, gritamos sin necesidad Y el caso es que nos ofendemos cada día más Debemos entendernos yo, hacer una tregua y quizás Entonces si el amor es cierto, volverá a empezar Entonces si el amor es cierto, volverá a empezar Y el amor es cierto, volverá a empezar Y la veo muy feliz, aunque a veces pienso que todavía me quiere Yo no sé si mañana, la veré en mis brazos Solo sé que fue en marzo Cuando la conocí Ella tiene otro amor, que le da su calor Y dejarlo, no debe Y dejarlo, no debe Y la veo muy feliz, aunque a veces pienso que todavía me quiere Yo no sé Yo no sé Yo no sé, yo no sé Yo no sé si mañana La veré Otra vez en mis brazos Solo sé que fue en marzo Cuando la conocí Cuando la conocí Yo no sé 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 A la medida Y pocas cosas en la vida encontrarás Y con el tiempo, en su momento, algún día lo verás. A la medida, sola hallarás lo que cabe en tu corazón. Buscando afuera es más certera una triste desilusión. Creo que venimos a este mundo nada más para aprender. Y sin pensarlo, tarde o temprano, alguien te lo hará entender. Con tu permiso, por mis defectos, a otro lado ya me voy. Más nunca olvides que yo te amé por lo bueno y malo que soy. No hay hombre perfecto, no hay como el que buscaste en mí. Perfecta es la lluvia que cae y no lo que tú has de elegir. ¿Cómo inventaste que rayó esa invalible solución? Te haría feliz por siempre a tu corazón. Tu hombre perfecto será el que nunca a ti llegará. No hay hombre perfecto, no hay como el que buscaste en mí. Todo el que buscaste en mí. Perfecta es la lluvia que cae y no lo que tú has de elegir. ¿Cómo inventaste que esa invalible solución te haría feliz por siempre a tu corazón? Tu hombre perfecto será el que nunca a ti llegará. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oye, Cristo! ¡Era el rey, hombre de verdad! Soy feliz dentro de sus brazos Esa es una realidad ¡Oye, Cristo! ¡Era el rey, hombre de verdad! ¡O es Cristo a vosotros y sus ojos! ¡Y los extorsos nos fue! ¡Vamos, Cali! Fue como magia su suavidad Que logró borrar mi soledad Ya no me pude resistir Pero en verdad que me cautivó Su forma de ser Su forma de ser Y los extorsos nos fue! ¡Oye, Cristo! ¡Era el rey, hombre de verdad! 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 Háblame de ti Cuéntame De tu vida Sabes tú que sé Que tú estás Convencida Sé que tú no mueres Y aunque intentes Olvidarte ¡Gracias! 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 Es que voy por la calle de la mano Platicando y platicando con mi amor Voy recordando cosas serias Que me pueden suceder Pues ella me pregunta Que hasta cuando nos iremos a casar Y yo le contesto Que estoy en Cali Que me tiene que esperar Es amor para amar Porque te puedo querer Ni modo que hacer Ni nada que dar Es amor para amar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer Yo sé que a mi lado Tú te sientes Pero mucho Muy feliz Y sé que al decirte Que soy pobre Es que no vuelves a sonreír Que va ¡Gracias! Yo quisiera tener todo Y ponerlo a tus pies Pero yo nací pobre Y es por eso Que no me quiero Que no me queda muy bien No hay nada que dar No hay nada que dar Es amor para amar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Me he convertido en un autámbulo Por fin Con la única esperanza De encontrarte por ahí La adrenalina De contralina Tiene sonado Que a mi casa Y me patina ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Me pongo a alucinar Me pongo a alucinar A vos Miro tu ragazza Me quedo incisando Movilizado Y me pongo a pensar Que me vuelves loco Tú me vuelves loco ¡Arriba! Amanecer En el calor De tu cuerpo Seductor Y la ilusión Que me tiene Desesperado Como arrancar La obsesión Que te vibra De mi corazón De la manera Que me tiene Aborotado ¡Arriba! 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 ¡Arriba!